Acabamos hace poquito, cumplimos tres años desde que se conformó y es una mesa de jóvenes que nace pues por una iniciativa de algunos italianos que nace más que todo como la unión de varios grupos que vayan en el barrio pero que nacen sin saber que quieren hacer por lo general un grupo siempre nace como por una necesidad que hay, pero el grupo cuando se formó no se formó como vamos a hacer algo simplemente se unió porque los italianos simplemente querían y no los propusitar, por eso se hizo y fue algo muy extraño porque nos sentábamos y nos pusimos a hablar y en medio de reuniones salió como ay, que vamos a hacer por el barrio, sin haberlo pensado y salió pues la idea de quitar la estima que tiene el barrio pues de que mucha gente piensa pues que es un barrio violento y de un documental que salió ya hace 15 años pero que la gente sigue pensando que es que la sierra se detuvo y se congeló en el tiempo y quedó como en el documental y la gente pues tiene todavía eso, entonces queríamos como borrar esa estima y que era mejor por medio de recorridos pero nosotros nunca los hemos llamado como recorridos turísticos porque como decía Giuseppe ahorita no queremos tomar como el ejemplo de la comuna 13 que suben turistas y está lleno de turistas y de alguna forma invaden el espacio personal de la gente que vive en el barrio, nosotros no queríamos eso nosotros queríamos que sí, que subiera la gente, conociera el barrio, pero que la conociera y se diera cuenta del cambio que había tenido el barrio, nosotros no queríamos que subieran con la idea del morbo de que ay, aquí se les va a contar, aquí murió Julanito, el que presenta el documental aquí pasó esto, nosotros queríamos contar las transformaciones y los cambios que había tenido el barrio y todo esto pues obviamente, todo esto lo hicimos después de varios estudios que hicimos de hacer incluso una visita a la comuna 13 para mirar que podíamos coger de allá y que no podíamos coger de lo que ellos hacían y en los tres años que llevamos, hemos pues comenzado, hemos ya hecho demasiados recorridos a través de los años pero también nos dimos cuenta que era importante trabajar con la comunidad, muy de mano con la comunidad porque nos vemos